Mira, hay un dato importante, se nos acerca, ya quedan solamente, estamos a martes, miércoles, jueves, ya jueves la noche, ya comenzamos con la fiesta en familia, recordemos durante este proceso de pandemia, pero esto es uno de los lugares favoritos de la casa, sobre todo en las fiestas que ya se nos acerca, falta solamente la carne, quiero decirte, queremos presentar a los hornos de barro para los que quieran hacer empanadas, los que quieran hacer carne, mira lo que te tengo Miguel Ángel, que cómo quedarías tú con un regalo así en tu caso, una maravilla para cualquiera, cualquier cocinero que le gusta la carne, le gusta la empanada, le gusta el 18, bueno, este es el mejor regalo, anticipelo si quiere comprarlo a navidad, pueden anticiparlo para aprovecharlo en estas fiestas patrias, tenemos acá junto a Alex Jiménez, quien fabrica el Torito Jiménez, más conocido acá en el sector de padres, las casas, porque tiene importantes novedades, tiene bastantes, tiene horno, tiene todo tipo de instrumentos para poder pasarlo bien, comer rico durante el 18 de septiembre, gracias Torito por recibirnos. No, no hay de qué, gracias a ustedes por visitarnos y efectivamente nosotros este año cumplimos 13 años en el rubro ya, así que, y tenemos una alta gama, de a poquito nos hemos ido esparciendo en el tema del quincho, en realidad ahora hacemos todo, todo el quincho y justamente, como usted enfocaba recién, nos dimos cuenta de la necesidad de las personas que tienen de tener el quincho lo antes posible, y para eso tenemos estos quinchos móviles que tú lo compras, vamos, lo instalamos, nos demoramos 15 minutos y el quincho queda listo, no necesitan los maestros que estén dando vueltas y que te quede malo. Aquí tenemos por ejemplo, este es un quincho, me voy a pasar por acá para que pueda Carlos Morales mostrarnos de inmediatamente lo que tenemos acá. Perfecto, mira, aquí tenemos por ejemplo este, aquí viene el horno, con sus bandejas enlozadas, viene con los implementos, un mesón de trabajo, la parrilla, con el sistema que viene de elevación, más el motorcito, cierto, este es espectacular para una familia que no necesita más que eso. Ya, también tenemos los hornitos pequeños, cuando la persona ya tiene, por ejemplo, tenemos personas que ya tienen la parrilla y el mesón y les falta el horno, bueno, acá, acá tenemos por ejemplo el horno listo. Este es para la empanada. Este, en realidad, nosotros queremos sacar un poco el mito de que el horno solo sirve para la empanada. Este horno es un horno que sirve para fines comerciales sin ningún problema, sí, alcanza hasta los 350 grados y eso te permite cocinar cualquier cosa, las carnes, empanadas, pastel, pizza, lo que el chef necesite cocinar, acá se puede hacer. ¿Y esto qué necesita, por ejemplo, para cocinar? ¿Esto es a gas, a carbón? Bueno, nosotros trabajamos los hornos a leña, pero estamos muy competidos con el medio ambiente y esto viene con un sistema de inyección de aire que permite que funcionen como una combustión lenta, consume mucho menos leña que una combustión lenta y puede llegar, como te decía, a los 350 grados. ¿Por dónde podemos meter la leña en este caso? A ver, porque yo lo he visto, pero lo desconozco. Acá. Acá abajo. Mostremos acá, Carlos. ¿Cierto? Viene el receptáculo de leña, se puede ver adentro de unos tubos que inyectan aire a la cámara cuando el tiraje está cerrado y el fuego está en acción. Eso permite que la carga de leña dure mucho rato y que alcance la temperatura. Es muy fácil de usar. Solamente tienes que echar leña, ¿cierto? Cierra, abre el tiraje y esperas que alcance la temperatura. Torito, ¿cuántos son los precios desde lo más económico que podemos encontrar solamente en esta área? Porque sabemos que te dedicas también a todo lo que tiene que ver con el quincho. Sí, mira, hemos tenido un... yo creo que la mayoría de los comerciantes ha tenido muchos problemas con las alzas de los precios. Nosotros nos hemos estado aguantando, aguantando y vamos a recibir todos los pedidos y vamos a mantener los precios. Por ejemplo, el pequeño sale 280, ¿sí? Desde ahí hacia arriba, pero solamente vamos a tener pedidos hasta antes del 18, conservando los precios. Luego vamos a tener un alza, que es una mala noticia para todas las personas, de un 15%. Hemos tratado de mantener los precios, pero lo que más hemos podido, pero ya los números no están dando. Pero sin embargo, les tengo una buena noticia. ¿Cuáles son las buenas noticias a esta hora de la tarde? Vamos a sortear un horno para Navidad, el 18 de diciembre. 18 de diciembre. Va a ser el día del sorteo. ¿Cómo pueden participar? Nosotros siempre hemos... no sé si ustedes saben, nosotros tuvimos una tragedia donde perdimos todo, se nos quemó la pura marra hace 5 años atrás. Recibimos mucha ayuda de las personas y queremos retribuir en este tiempo sorteando este horno. Y la forma de participar es una campaña de un kilo, un kilo de alimento, ¿sí? Tú puedes traer un kilo de alimento o el valor al kilo de alimento para que nosotros vamos en ayuda de unas familias que realmente lo necesitan en este tiempo. Así que la forma de participar va a ser justamente esa. Un kilo o un producto relacionado a mil pesos más o menos. ¿Y cómo lo pueden hacer llegar este producto? Bueno, a través de la cuenta Ruth, ¿sí? Que es 13 516 623-5 a nombre de Tatiana, ¿sí? O pueden venir aquí mismo. Tenemos el gel, tenemos todo lo que necesitan. Y llenamos un cupón que va a ser sorteado justamente para Navidad. Va a ser un regalo espectacular de Navidad. Igual que el hornito pequeñito que está ahí, así que esa es una forma como más o menos que nosotros tenemos de poder ayudar en estos tiempos que hay personas que lo están pasando bastante mal. Bueno, acá no solamente tenemos hornos de barro, tenemos asadores también. Carlos, podemos mostrar eso porque hay gente que a lo mejor tiene su panchito, pero hay que renovar ciertas cosas o tenemos el disco ahí. ¿Cuántos son más o menos los precios? Desde los 18 mil pesos, sí, tenemos, nosotros siempre tratamos de tener muy buena calidad los productos, de hecho damos garantía un año. Entonces, tenemos discos, tenemos asadores, tenemos motores eléctricos en acero inoxidable, en losado. Si tú tienes un espacio más pequeño, fabricamos el quincho a la medida de lo que tú necesites. Ahí está, pues. No sé si tienes alguna duda, Miguel Ángel, ahí ya tenemos algunos datos para que puedan encargar antes del 18, incluso van a mantenerse los precios. Exacto. Sí, efectivamente, Eduardo, tenemos varias consultas. La primera, ¿tienen reparto a domicilio? Uno. Segundo, ¿algún teléfono de contacto o la dirección de ellos para ir a ver los productos? Ya, primero, ¿tienen reparto a domicilio? Nos consultan a través de Facebook. Bueno, nosotros enviamos a todo Chile, no hay problema. De hecho, hemos enviado a Estados Unidos, Canadá y hasta México sin problema, así que aquí en Chile no hay problema. Y lo segundo, ¿número de contacto, dirección para quienes quieran venir a comprar o ver cuáles son las alternativas que tienen? Mire, muy fácil, es www.eltoritohimenez.com. Se meten a la página y en la página salen todos los datos de cómo puedan llegar. Ahora también pueden enviar un WhatsApp al más 56979456575. ¿Cómo estás ahí en...? Lo vamos a... Exacto, en el pendón. Vamos a volver a reiterar ese número, más 56979456575, página web, eltoritohimenez.com. O también pueden verlo a través de Facebook, ahí hay alternativa. Sí, pueden buscar ahí como Hornos El Torito Jiménez. Perfecto, ahí están los datos ya entregados, Miguel Ángel, se puede renovar, ¿no? Dicen si hay algún descuento para los ufromedios lovers. Ya, mire, yo no me comprometo a nada, Miguel Ángel, pero le voy a hacer la pregunta, puede que salga algo. ¿Algún descuento, dice, para los ufromedios lovers, los ufromedios seguidores? ¿Habrá alguna posibilidad, al que sea un 1% de descuento? Sí, mira, como te explicaba, ha sido muy difícil para las pibes. Yo tuve cerrado dos meses sin poder trabajar porque la gente no podía venir a trabajar. Yo creo que la mejor forma de ayudar es que compren. Vamos a tratar de mantener los precios hasta el jueves para que puedan hacer, pero difícil, difícil, de verdad. Yo con todo el corazón quisiera hacer descuentos, de verdad, pero está difícil. Está difícil, ya. Ahí tenemos un mensaje. La mejor manera, entonces, de ayudar a los microemprendedores, Miguel Ángel, es a través de la compra, de preferir los productos, productos que son de alta calidad, un año de garantía, es lo que ofrece Torito Jiménez acá en Padre Las Casas. Yo no sé si hay alguna otra consulta antes de terminar este contacto. No, con eso estamos muy bien. Yo no sé si hay alguna otra consulta antes de terminar este contacto.